Gol, 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 gol. El balón puesto por Manuel Caballero, templadita con la izquierda al punto de penalti a la zona de castigo. Se coló en el cielo de Jerez el killer de Guada, Javi Tamayo, para cabecear hacia el gol, Para desembarcar directamente en tercera división Marcó el killer, marcó Javi, marcó Tamayo Para mandar al Jerez Deportivo a tercera Abra en los libros de historia y escriba en la cuarta página de este equipo Marcó Javi, marcó Tamayo, el Jerez Deportivo está en tercera